No hay un Dios fuera tuyo castigando, no hay un Dios tirando las tabas. Si eso fuera posible, nadie creería en Dios. Porque diría, estoy a la merced de un villano, de un hijo de P, de los vengadores del universo de Marvel, que dice, la mitad del planeta desaparece, la mitad la mato de este modo, necesito accidentes continuos, necesito cánceres varios, y como no sé quién está, actitud, pero si el más bueno se fue, y porque el más bueno quizás no tenía que estar, y se queda el más choto, el más jodido aprendiendo en esta escuela. Pero es cambiar de nuevo todos los parámetros de la crianza, todos los parámetros de la enseñanza, todos los parámetros de una vida. ¿Cómo percibo? ¿Cómo capto? Bien, la nena está Julieta que está escribiendo ahí en el grafo. ¿Cómo capto la presencia? Me conecto con el alma, de alma a alma. El diálogo álmico es fluido. El diálogo mental es una porquería. El diálogo mental es la negociación de los roles, la personalidad herida, a quien manipulo, a quien le saco provecho, cómo negocio, a quién gano, cómo gano. El que gana, piante.